Estas son las que me quedan mal Jajajaja ¿Eso es más efecto? ¡Claro! ¡Astrólogo! ¡Súmen todos los días! ¡No, astró! Seguían por los altos Los altos me los hicieron El altos, los todos, el altos El altos, los alumnos Se centraban bien Se quedan bien Y el tío de sus hijos no le han sacado No le han sacado mucho Tiene un sobrino, hijo de su padre A veras, a veras, una barba Palabra dicha Y José Galvez, ¿cuándo es su aniversario? ¿Para dos? 10 ¿Pero qué petróleo? 7 ¿Qué patrón? José San Rosario de la creación de los Frens La patrón es El Julio El Ben Rosario 4, 25, 26 Muy bonita Mira Unos jardines hermosísimos con los que tienen ¿Estás golpeando? Amigo, ¿estás golpeando? Hay un chilito pero... No, no, yo le digo, ¿sabe qué? En Celendín es la concurrencia de gente Y la fiesta de Celendín para mí es muy bonita Porque esa fiesta dura un mes No se compara Lógico, por Dios Yo conozco todas las provincias Pero para mí Celendín es la mejor fiesta Yo le digo en cuanto a los castillos El que lo piden Lo piden un grupito por mayordomos Y tratan de hacerlo lo mejor Y traen unos que hacen los Juegos artificiales muy bonitos Muy hermosos Y cada mayordomo se pulen Sí, para qué El 26 por sí hay comida para todo el pueblo Vamos ¿Verdad? así es El 26 de julio ¿Julio? El 25 es... Pues ya no vamos a... A Celendín Ya no vamos a... Y ahí vienen a Celendín para el 28 El 28 es Celendín Claro, el 28 es Celendín Pero en mi pueblo Pero en mi pueblo La fiesta más grande es carnaval ¿Carnaval? Febrero Febrero El carnaval es mejor que en Cajamarca todavía Es muy bonito el carnaval Pueblito es chiquito Pero la gente viene a su pueblo Y le gusta su carnaval Y así está bien Eso es lo que pasa